Un total de 821 pacientes, en su mayoría alcoholizados ingresaron al centro de emergencias médicas desde el viernes hasta la madrugada de este martes. Accidentes, heridas por petardos e intoxicaciones fueron algunos de los motivos de internación. La cantidad de asistencia fue ligeramente superior a años anteriores, afirmó el director del nosocomio. Tenemos alrededor de 150 heridos de tránsito y este año, perdón, esta semana, este fin de semana largo, que fue hasta ayer o martes, tuvimos exactamente el doble de accidentados. ¿Es una cierta que se mantiene con la cierta a años anteriores, doctor, o superó? Yo creo que es ligeramente superior, ligeramente superior. Y sobre todo que lo que llama la atención es que de los 306 accidentados de tránsito, el 80% son accidentes de motocicleta. 80%. La mayoría de los que llegan tienen olor a alcohol. Y después cinco niños, cinco niños que fueron atendidos por quemaduras de petardos, pero sin ninguna gravedad. Uno de ellos se le amputó un dedo y nada. Y yo no sé, la verdad es que es una cifra baja. Esto disminuyó ostensiblemente. Yo creo que la gente está tomando conciencia, porque ya no se escuchan tantos petardos tampoco. En total, 306 pacientes ingresaron a causa de accidentes de tránsito, el 80% corresponde a accidentes en moto, seis fallecidos por accidentes en moto, 66 cirugías de alta complejidad realizadas en el servicio de emergencias médicas, y seis quemaduras por petardos, un adulto y cinco niños. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Lorena Ponte para ABC TV.